Inaugurado en Valencia, el mayor centro para emprendedores del Mediterráneo aglutina todas las fases de creación de una empresa, desde el asesoramiento hasta la financiación. El proyecto ha sido impulsado por el presidente de Mercadona, por Juan Roch, y ha supuesto una inversión de más de 30 millones de euros.